Muchos usuarios de iPhone estarán brincando de gusto, porque uno de los grandes lanzamientos del iOS 6 fue la llegada de Passbook, aplicación nativa en la que puedes guardar boletos ya sean entradas de cine, cupones de descuento o tarjetas de cliente consentido. Passbook es de gran ayuda efectivamente, pero hasta el día de hoy solo era útil en lugares fuera de México, porque las aplicaciones de la App Store de México no se podían sincronizar con esta cartera virtual. Hoy eso ha cambiado. Ahora la nueva aplicación de Cinepolis es una app universal diseñada para iPhone, iPod Touch y iPad, una misma aplicación para todos tus dispositivos. La nueva app de Cinepolis marca la pauta con esta actualización y se corona como una de las primeras en llegar a Passbook. Ahora ya se cuenta con esta app en modo funcional en México. La aplicación Cinepolis App se convierte en Cinepolis, por lo que les invitamos a que instalen esta aplicación en su iPad o iPod para que puedan eliminar Cinepolis App de su dispositivo. Con ella pueden consultar la cartelera, puntos club Cinepolis y sus complejos favoritos desde la comunidad de su iPhone, iPad Touch o iPad. Disfrutar de talleres, posters y publicar comentarios en Twitter y Facebook, así como sus compras. Comprar y reservar sus entradas a Cinepolis no va a ser más sencillo. En esta versión de la aplicación de Cinepolis se les permitirá comprar y reservar boletos en línea dentro de la misma app de forma totalmente segura y además seleccionar tu butaca preferida. Esto únicamente disponible en ciertos complejos. Por el momento únicamente se puede comprar y reservar boletos para complejos ubicados dentro del territorio mexicano. Recuerden que la cartelera se actualiza automáticamente, con el cambio de horario y títulos. Si desean actualizar la cartelera en otro momento, pueden presionar el botón de actualización que se encuentra en la esquina superior derecha. Así que si eres un cinéfilo de corazón, esta actualización es ideal para ti. El almanaque les recuerda que necesitan iOS 6.0 para contar con Passbook.